Hoy en Negocios en Telemedellín estamos compartiendo con Julio Zayek, él es el rector de la colegiatura. Pues qué bueno tenerlo aquí, rector, más para que nos cuente cómo es que usted gerencia esa compañía que ya viene creciendo a través de los años y que tiene un evento tan especial como el de hoy en el que hemos podido compartir con diferentes conferenciantes. Bienvenido a Negocios en Telemedellín. Muchas gracias, muchas gracias, Paola. Y arránquenos contando cómo gerencia esa compañía. Nosotros centramos la filosofía institucional en el ser humano, es decir, para nosotros la colegiatura somos los seres humanos, no solamente los estatutos, los principios rectores, sino el ser humano en sí ahora. El ser humano hay que entenderlo como todo lo que somos. Nosotros somos todas nuestras habilidades, pero también tenemos incluidos nuestros miedos, nuestras limitaciones. Y si nosotros los comprendemos desde ahí y lo que hacemos es trabajar todos juntos desde ahí, podremos potencializar aún más las organizaciones. Porque cuando yo voy a una mesa de trabajo y llevo una idea y la demás gente la debate, si yo estoy en posición de escucha, ese debate enriquece la idea que yo llevo y no siento que me la están destruyendo. Eso es lo importante de entender, que es que todos nos debemos realizar dentro de las organizaciones donde estamos, realizarnos como seres humanos. Ahora, es importante que el empleado también vea si su misión personal va con la misión de la organización donde está. Eso es clave, porque a veces las personas están en el puesto de trabajo porque necesitan una remuneración económica. Y ahí viene un descontento. Y el empleado puede pensar que está descontento es por el jefe, que está descontento es por el jefe mayor. Y resulta que está descontento es porque lo que dice la organización en su misión, en su visión, no es coherente con la de él. Entonces ahí la persona empieza a sentir que le están manejando la vida y no que él está manejando la vida. ¿Cómo es esa propuesta que entrega la colegiatura colombiana a las empresas? ¿Cómo están aportando desde los diferentes programas en los que están formando? Pero adicional a eso, el tema de consultoría, ¿no? Sí, tenemos un sistema de consultoría y también desde educación continua ofrecemos la Escuela de la Felicidad y la Escuela del Pensamiento Creativo. Esto para las organizaciones consideramos que debían mirar nuestra propuesta con toda modestia, porque el mundo hoy se mueve realmente desde la comunicación y la creatividad. Ese es el valor agregado que van a tener todas las empresas, lo creativa que sean, sea cual sea el tipo de organización. Amplíenos un poco ese concepto de la Escuela de la Felicidad, esas propuestas, ¿en qué contribuyen a las compañías? ¿Y por qué mirar ese tipo de propuestas, por ejemplo, como la de la colegiatura? En la Escuela de Pensamiento Creativo estamos ofreciendo cursos, talleres y ya diplomaturas sobre todo el pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque es que el proceso de creación, como lo acabo de decir, barga la redundancia, es un proceso. Y cualquier ser humano lo puede aplicar. Es lo que vamos a concluir hoy en el Congreso, cómo fue el proceso de creación que se hizo, para que todos se sientan capaces de poder proponer desde sus puestos de trabajo, del nivel que sea, hacerlo creativamente. Porque si yo trabajo creativamente día a día, mi puesto no se vuelve una rutina, que es cuando el ser humano siente, mi vida está como estancada y es porque está haciendo un proceso mecánico constante. Pero aparte de eso, si él se mira como ser humano, sabe cómo desplegar la supuesta rutina en algo creativo y empezar a descubrir nuevas propuestas. Ya para finalizar, salirse uno de las aulas tradicionales de la colegiatura y venirse a Plaza Mayor, traer invitados internacionales y nacionales que hablen del tema de creatividad y felicidad, pues tiene todo un componente, digamos, filosófico desde la misma institución. ¿Cuándo deciden, cómo lo deciden y para qué hacen este tipo de evento? Nuestra filosofía institucional, como lo dije al principio, está basada en el ser humano y lo definimos desde ser humano, ser origen, ¿cierto? Para nosotros era importante mostrarle a la ciudad y al país que nuestras áreas de especialidad de creatividad y comunicación eran ejes transformadores de ciudad, ejes transformadores de tejido social, porque es que la creatividad es innata a todo ser humano independiente del nivel cultural y socioeconómico y la felicidad es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Consideramos que la felicidad primero debe definir la que es para ti, no que te han dicho que debe ser la felicidad y desde ahí moverte a buscarla. Agradecemos a Julio Sáyek, rector de Colegiatura Colombiana, por haber estado con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín. Ya regresamos. ¡Gracias!